Hola mis queridos amigos y amigas aquí de nuestro canal de YouTube, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que están pues disfrutando de este hermoso paisaje, disfrutando ahí en sus casas también, por supuesto. Un saludo a cada uno de ustedes. Bueno, hace mucho que pues no estoy subiendo mucho contenido aquí al YouTube, así que pido disculpas. Pero les envío muchos saludos mis queridos amigos y amigas de esta hermosa tarde aquí en el campo andino, aquí en el departamento de Puno desde Perú. Muchos saludos, que Dios los bendiga, cuídense mucho y pues abríguense también bastante porque está haciendo demasiado frío, mi gente, demasiado frío. Y pues acompañado de este frío viene pues el resfriado, la tos, la gripe, ya casi me estoy recuperando, yo ya me enfermé. Así que ustedes en casa por favor abríguense, aliméntense bien también, porque el frío no solo es acá, es en muchos lugares y países. Está fuerte el frío, así que por favor mi gente, abríguense mucho, cuídense también, su salud. Y pues les estoy enviando algunas imágenes de este hermoso campo aquí. Ustedes pueden ver cómo está el clima también, ahorita está frío, frío, mucho frío. Bueno, es lo normal, pero pues no sé por qué temporada estamos pasando, la verdad, o es que hace más frío que nunca, de verdad. Está haciendo demasiado frío, pero ahí estamos. Muchas bendiciones mi gente, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos en nuestro próximo video. Estamos viendo ahí, mira, el fondo está en la botínica que estamos ahí. Muchas gracias, el hotel está hermoso. Muy bien, saludos, chao, chao, cuídense.